Veréis el título y diréis Sí, esto va a ser unas patatas fritas de mierda Pues bueno, a lo mejor Pero van a ser unas patatas fritas A mi manera Y como yo pienso que pueden quedar Más ricas O sea, van a ser un poco especiales Y son perfectas para Acompañar Pues lo que más os guste a vosotros Así que, espero que os gusten Y los ingredientes que necesitamos para esta receta Son los siguientes Unas patatas de estas pequeñitas Que son más tiernas y que dan mejor para freír Y por supuesto, españolas y no francesas Que son una mierda las fronteras Aquí tengo una cucharadita de sal Una cucharadita de pimentón Que puede ser dulce o picante El mío es picante Media cucharadita de ajo en polvo Y una cucharadita de curry Y ya por último, para freírlas Por supuesto, aceite de oliva Que si es virgen extra, mucho mejor Entonces la forma en la que voy a cortar las patatas Va a ser la siguiente Con piel, bien limpias La cortamos primero por la mitad Como estáis viendo Luego otra vez por la mitad Y de aquí sacamos un par de gafos Y os tengo que dar como una especie de patatas de luxe Y vamos a hacer esto mismo con todas Cuando estén todas cortadas Las pongo en un bol Y lo voy a llenar de agua Para quitarles muy bien el almidón Las revuelvemos bien Y las vamos a dejar como un minuto Que se quite bien todo el almidón Cogemos un trapo Y las añadimos todas Para que se sequen muy bien Entonces, cogemos nuestra sartén Majefesa Vitrinol Le añadimos todas las patatas Que ya están bien secas Y ahora las cubrimos Muy bien de aceite Y como veis Al contrario de lo que estaréis acostumbrados Parto desde frío Porque lo que quiero es que primero se pochen Así que ahora Cuando están bien cubiertas Enciendo el fuego Y este es el burbujeo Que tienen que tener las patatas En la primera cocción Y mientras las patatas se están pochando Simplemente vamos a coger las especias Con la sal Y mezclarlas todas Esto va a ser el sazonador Que le echemos luego al final a las patatas Cuando pinchemos las patatas Y vemos que están bien tiernas Va a ser la hora de sacarlas con cuidado Ahora he puesto el aceite a tope Y vamos a añadir otra vez Todas las patatas que estaban confitadas Para que se frían Y queden bien crujientes por fuera Y cuando ya estén en el punto Que a cada uno más nos guste Las vamos a retirar del aceite Y a poner en un bol con papel secante Y acto seguido Le vamos a echar por encima La mezcla esta de curry y pimentón Que habíamos hecho Y revolvemos bien con cuidado Que no queden amagarnos Entonces una vez sacadas las patatas Ya las he presentado así En un cono de estos de periódico Y quedan con esta pinta Como unas deluxe Espero que os haya gustado No olvidéis darle a like Y suscribiros al canal Si todavía no estáis Nos vemos en la próxima receta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!